¡Suscríbete! ¿Cuánto deseas? Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 4, 9, 8, 2. Repito, el número ganador es el 4982. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!